Buenas noches Gracias por venir, le damos la bienvenida a la reunión científica del día viernes del mes de abril Dar la bienvenida a los alumnos de la escuela, que es su primera reunión científica Decirle que muchas de las personas que estamos acá fueron, yo no fui alumno de esta escuela Pero fueron alumnos de la escuela y están acá como representantes de la comisión Voy a presentar al coordinador, que es el doctor Alberto Fernández Y él se va a encargar hoy de la reunión científica, muchas gracias Muchas gracias señor secretario científico Así que nos vamos mostrando los cargos que tenemos desde hace un mes, verdad Voy a invitar al doctor Héctor Caldevila, que se vaya acercando, que es el comentador en este caso Tenemos una reunión hoy de lo más interesante Con varios expositores y con temas realmente interesantes Bueno, también quiero agradecer la presencia tanto de alumnos Una presencia muy especial, la doctora Monserrat Díaz de Neuquén Y la gente de Córdoba, que ya está con nosotros desde hace un rato Muy bien, vamos a invitar al doctor Ezequiel Pietravalo Quien nos va a hablar de técnicas para tratamiento de las perforantes Es, levemente hemos corrido el título El doctor Pietravalo es miembro de la comisión Es encargado del servicio de flebo-linfología del sanatorio Güemes Es médico de Mater Dei Y también docente de nuestra escuela Le damos la bienvenida doctor Muchas gracias doctor, gracias por la invitación Bueno, cuando Diego me llamó y me habló para hablar sobre técnicas para tratamiento de venas perforantes Dije que interesante La charla no es si las tratamos o no las tratamos Sino qué técnicas se usan actualmente para tratarlas Entonces lo primero que hice es empezar a convocar a un grupo de amigos Para poder hacer una encuesta Amigos, llamo a los médicos, he consultado a varios Y al final van a ver una estadística Yo les voy a ir mostrando actualmente qué es lo que se hace en el tratamiento de venas perforantes Siempre que hablamos de venas perforantes y su importancia actual Y como ayer sabía que iba a haber alumnos Me gusta en la charla siempre mostrar esta placa ¿Hay algún telito? Sí Ahí se ve bien, sí Ahí está bien Bueno, está bien, voy así De este lado, digamos, vemos lo que es un sistema con una vena perforante sana De aquel lado vemos la insuficiencia valvular de las perforantes Y el sistema donde tenemos las venas perforantes insuficientes Lo muestro siempre, quizás no para los más grandes porque lo tienen muy claro Pero los alumnos, digamos, este es un cuadro que nosotros tenemos en todos los consultorios Que nos gusta mucho Ahora bien, basado en un consenso de flebólogos expertos En un abstract que se publicó en el American Venum Forum Se sacó como conclusión que la presencia de una vena perforante insuficiente Participa en la patogenia de la úlcera, el trastorno trófico y las venas varicosas Con lo cual, si nosotros la tratamos Y vuelvo a decir, no voy a hablar de tratamiento Pero me parece que para los alumnos es importante Si nosotros tratamos una vena perforante Eso va a mejorar la función venosa Va a prevenir que progrese la lipodermatoesquelosis Las residuas varicosas, los edemas y las úlceras El tratamiento no solo evita el trastorno trófico o la residiva Sino que lo que hace es mejorar la hemodinámica del retorno venoso Esto como introducción Y ponemos qué parámetros nosotros utilizamos Para determinar si una vena perforante es insuficiente o no Y vuelvo a decir, esto no es dogmático Nadie tiene la verdad Cada uno lo aprecia y lo dice como quiere Lo interpreta como quiere Y como decía ayer el doctor Krap en la escuela Cada uno cuando trata a un paciente Firma, lo que firma es con su matrícula Y se hace responsable de lo que se hace Los parámetros que evaluamos la mayoría Para determinar si una vena perforante es insuficiente o no Que tenga más de 4 milímetros Como dice Ladrópolis, más de 3,5 Que haya reflujo en el ecodopler Que produzca patología secundaria Que produzca trastornos tróficos Que produzcan úlceras venosas Ahora bien, para determinar estos parámetros Acá hay algo muy importante Y yo pongo mucho hincapié Acá hay gente de grupo mío de trabajo Que está en el Mater Dei, en el Güemes Y peleamos permanentemente con esto Cuando el ecodopler lo hace el flebólogo Es algo muy importante Cuando lo hace el ecografista Es algo completamente distinto ¿Y por qué lo digo? Cuando nosotros pedimos un ecodopler color Estas posiciones que yo les puse en los gráficos Tienen grandísimas diferencias Hacer un ecodopler de pie no es lo mismo que hacerlo acostado Y acá ven un ejemplo clarísimo Esto, grábenselo y sobre todo la gente más joven Cuando hacen un ecodopler con el paciente acostado Fíjense que una vena perforante tenía 3 milímetros Ahora esa misma vena perforante Cuando la hacemos con un paciente de pie Tiene 5 milímetros Una diferencia muy importante Entonces acostúmbrense a preguntarle al paciente Si no le hicieron el ecodopler ustedes Cómo se lo hicieron Quién se lo hizo Qué tiempo tomó Porque ustedes en base a esto Van a poder indicar o no un tipo de tratamiento Ahora bien Como yo digo Medicina basada en la evidencia ¿Qué perforantes tendrían? Digo tendrían Porque yo no voy a decir Lo que hacemos nosotros como que sea la palabra ¿Tendrían indicación de tratamiento? Estos son ejemplos Paciente con una safenectomía previa Una perforante de más de 5 milímetros Paciente con insuficiencia de safena Pero con una vena perforante de 8,2 milímetros Paciente con safenectomía previa Úlcera, perforante en el fondo de la úlcera Paciente con safenectomía previa Úlcera, presencia de vena perforante Paciente con úlcera varicosa Edema, safenectomía previa Perforante en el fondo de los trastornos tróficos Aquí tenemos otro paciente Ahí se ve la incisión de la safenectomía Al comienzo de la lipodermetrosclerosis Este paciente nos vio en el sanatorio Güemes Nos dijo, doctor Cada vez me sale más una mancha Dijo, señora Eso es un trastorno trófico Le hicimos el ecodopler Tenía la perforante Perforantes gruesas De más de 7 milímetros Más allá de que la safena esté sana o no Pero tiene 7 milímetros Para nosotros esto ya tiene una entidad propia Y una perforante donde la safena Se ve completamente normal Pero la perforante ya empieza a tener 5,5 milímetros Ahora bien Como introducción voy a lo puntual de la charla Que técnicas actualmente se usan Para tratamiento de perforantes Tenemos las mínimamente invasivas Y tenemos las quirúrgicas Vamos a ir desarrollando Y mostrando Para ser rápidos y cumplir con el tiempo Un poquito de cada una Técnica de Sherman Técnica de Sherman Bueno, quizás una técnica que no se utiliza Técnica de Sherman Es una técnica que quizás no se utiliza mucho Pero en la estadística que he hecho He tenido respuestas donde los médicos La siguen utilizando Me parece excelente Nosotros en el sanatorio Güemes la usamos Nosotros en el sanatorio Matardey Usamos un tipo de aparatología Que no es la misma que usamos en el sanatorio Güemes Es una técnica que ya hace una incisión De 2 centímetros Se liga la perforante al ras La videoscopía subaponeurótica En la actualidad la usamos muy poco Pero es una técnica para tratamiento de perforantes Los alumnos la deben conocer Tiene su historia Ha tenido mucho éxito Nosotros puntualmente Hoy la usamos cuando hay trastornos tróficos avanzados Más de 2 perforantes insuficientes Y, bueno, tenemos esa alternativa Nos gusta Y no hay que dejar de nombrarla Utilizamos el aparato de Gerard Hauer Este es el aparato Esta es la visión La visión es espectacular No quiere decir que las técnicas Porque sean antiguas No tengan excelentes métodos Y excelente visión De lo que es el espacio subaponeurótico Y la perforante Este es el aparato que usamos en el Matardey La safenectomía como tratamiento indirecto De las perforantes Esto es muy interesante La safenectomía es una técnica para tratar perforantes No quiere decir que todas las perforantes Las tratemos con una safenectomía No nos confundamos con eso Porque nos pasa con los médicos jóvenes En los residentes Y nos dice Doctor, yo una safenectomía Soluciono todo No Pero si es un tratamiento Quizás de perforantes más pequeñas Como vemos en este caso Para nosotros Una perforante Que tiene menos de 4 milímetros Con una safenectomía Solucionamos el problema Ahora bien Si esa perforante Que tiene más de 4 milímetros Para nosotros Vuelvo a decir Esto no es un dogma Para nosotros El tratamiento es El de la safena Y el de la perforante Operación de la valva Hice una consulta el otro día A dos centros del interior Me dijeron que la seguían utilizando Que hacía poquito Habían hecho un caso De hecho Jorge me mandaron un video Donde está El doctor Segura Participando con el doctor Landi Haciendo una cirugía de la valva Ahí se ve La valva de cigorrada La valva de la cur Digo hay que tenerlo en cuenta Son técnicas para tratamiento De perforantes La radiofrecuencia Ya estamos hablando De técnicas mínimamente invasivas Acá vamos como a la segunda parte De los tratamientos Es una punción percutánea Con un catéter Que se hace bajo control De codopler La escleroterapia Bajo control de codopler Es una técnica muy simple Pero ojo Este comentario Y no se confundan con esto Es muy simple En manos experimentadas Y que tengan una buena curva De aprendizaje Porque lo que nos pasa Siempre que viene El médico joven Y lo primero que quiere hacer Es escleroterapia Y quiere con la escleroterapia Solucionar todo Y si uno no lo sabe manejar Puede traer varios dolores de cabeza Obviamente Técnicas simples El codopler La visión ecográfica La punción con la buja La gente esclerosante Se punza la perforante O si uno no quiere Directamente punzar la perforante Punza la colateral Que conduce Esa vena perforante ¿Qué ventajas tiene? Que tiene un alto porcentaje De cierre de la perforante Un resultado estético Fantástico Mínimamente vacío Y muy bajo el costo El láser percutáneo Actualmente en esta estadística Que hice Últimamente están usando Dos láseres de 1470 Es una técnica Que se hace también Por punción Bajo control ecodopler Ahí se ve Como La fibra láser Empieza a hacer la emisión En la perforante Por supuesto Tiene un excelente resultado estético Mínimamente invasivo Lo que no tiene a favor Es el costo ¿Qué técnicas? Que ya no se usan más Pero dije Estas fotos Va a haber alumnos Se las voy a mostrar Se las saqué a papá Y dije Las voy a mostrar Están buenísimas Yo nunca las hice Cirugía de Linton Por supuesto No se hace mal Yo no creo que la haga nadie Y la cirugía de Coquet ¿Eh? Ahora bien Consulté todo este grupo De médicos Me he contestado Todos enseguida Con muy buena onda Muy buena predisposición Hice una pequeña estadística Donde vemos Que actualmente El tratamiento De las perforantes Se hace en un 67% Con escleroterapia En un 22% Con láser Y en un 11% Con las otras técnicas Que le nombré Nada más Muchas gracias Vamos a dejar La discusión De cada uno De los expositores Para el final Y nos vamos a permitir Seguir Con Terapia de compresión Luego de Hablación láser A cargo del doctor Martín Mazurco De Rosario El doctor Mazurco Es cirujano Del sanatorio Mapasi De Rosario Y policlínico De PAMI Ex secretario De la asociación Rosarina De flebología Y linfología Especialista En ecodoppler Vascular Y investigador Clínico Doctor Hola Buenas noches Gracias por la Invitación Bueno Quería hacer Dos comentarios Tuvimos la oportunidad Este año De asistir A la American Menu Forum Y quería hacer Dos comentarios Este es uno De los trabajos Que salió Best Paper Del European Menu Forum Un trabajo muy chiquito Y sencillo Pero que Bueno Marca un poco La Digamos La vivencia actual De Cómo se están Demostrando Las cosas Que parecen Más evidentes De toda la vida Este trabajo Está hecho En el Imperial College Es una beca El médico Que está en la cabeza Es Rohan Buton Pero El verdadero Alma mater De esto Es Alan Davis Es un ensayo De compresión Seguida por Ablación térmica El resultado primario Es un score BAS Es un score En una escala Analógica Una línea Que Del 1 al 10 Marcan el grado Del dolor El método Es en pacientes Con reflujo En safena Mayor y menor Randomizados A medias Por 7 días Con compresión O no uso De medias El uso De media De compresión Es clase 2 Todos los pacientes Tienen el vendaje Compresivo En las primeras 24 horas Y lo realizaron En dos hospitales El diagrama Del estudio Básicamente Está solamente En la primera parte Y Lo que quería Destacar de acá Es que se mide Los scores O sea Lo que hoy en día Se está midiendo Como Parámetro Universal Digamos Son los scores El VSS El Civic Y los scores De calidad de vida Tenemos un grupo De compresión Y un grupo Sin compresión Con un seguimiento A las dos semanas Y a los seis meses El follow up Alejado Que todavía No se Determinó Es la tasa De oclusión Alejada Bueno Las bases estadísticas Son bastante sencillas Medianas De 50 años Las piernas De lo mismo Eso no tiene Grandes Cosas para remalcar La clase Un C2 C2-C3 La mayoría De los pacientes Y un C4-C6 El 40% Una corte Bastante chica Son 130 pacientes Y lo interesante Es que Bueno Como era de esperar Pero Está demostrado Digamos El grupo Con compresión Tiene scores De menos dolor Que los grupos Sin compresión De una media De 4,5 Contra un 3 Los pacientes También Lo marcaron Los pacientes Tenían Flevectomía Concomitante Y los pacientes Con flevectomía Concomitante Y sin compresión Tienen mucho más dolor Que los pacientes Que tuvieron compresión El score de dolor Con los pacientes Con flevectomía También Es similar El resultado Y el área Digamos De los pacientes Con Un score Marcaron Un score De quimosis De 0 Que es 0% A un grado 4 Que es 75 A 100% Y la mayoría Digamos Los pacientes Con compresión Y flevectomía Tuvieron Un score Entre 6 Digamos Entre 0 Y 3 Y 25% La mayoría Contra Los que tuvieron Flevectomía Sola Que tuvieron áreas Menores De 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 Hematomas Y el tiempo De retorno De la actividad A la vida Normal Disminuye En una medida De dos días Los grupos Con compresión Contra los Sin compresión La conclusión Del trabajo Es sencilla Utilizar Medias de compresión Está asociado Está asociado Con dolor Significativamente Menores Los primeros días Pós intervención La sugerencia En los pacientes Que con flevectomía Pueden tener Significativamente Peor Inicialmente Y más equimosis Y una mejoría Similar En los scores De calidad de vida A las dos semanas Bien Y el otro trabajo Que quería Comentarles Una charla Me pareció Muy interesante Es sobre La Digamos Se está discutiendo Entre el American Menor Forum Y el ACP Una clasificación De patología Pelviana Y realmente Es muy lindo De ver Digamos Cómo se gesta Una clasificación Y cómo se van Digamos Las dos personas Que están atrás Son Melvin Rosselnacht Por el ACP Y Mark Mechner Por el American Menor Forum O sea Son dos Gente Dos personas Que son Muy relevantes En el manejo De De las patologías Y bueno La primera novedad Que me llamó la atención Es que se descarta El uso De los síndromes Ya no Se marca Un síndrome De congestión Pelviana Un síndrome De Nutcracker Eso se está Queriendo desterrar La otra cosa Que hace sin capie A la hora de describir Es que debe ser Un instrumento Discriminativo Que coloque A los pacientes Como en cajas Es decir Que los permita Tabular De una forma Sistemática Deben de describir Pacientes con similar Presentación clínica Anatomía y fisiología Historia natural Y opciones terapéuticas Y es importante También describir Que los scores No describen Ni la severidad Ni la respuesta Al tratamiento O sea que es una instantánea De la enfermedad Del estadio de la enfermedad El Digamos Lazy Pit Está postulando Este Este Score El PBS Una clasificación Descriptiva Que de P Es patología Que va de P0 A P4 Dependiendo La avena Que está afectada La B Describe Varicosidades Desde sin Varicosidades A una suma De varicosidades Que serían Periterinas O vulvar y peroneales Y los síntomas Desde 0 a 1 Sin síntomas A un 4 Que son Los síntomas De flancos Y Todo esto Viene con Suscripción Si es izquierdo Derecho Bilateral O demás Mientras que Meissner Describe Bastante Que él Prefiere Seguir Usando Y adaptar Una clasificación Exactamente Igual al CEAP Nada más Que utilizándolo En la parte Peliana Donde Para la C C0 Sería sin Manifestaciones Clínicas La 1 Sería Dolor Crónico El 2 Sería dolor En el Pélvico Con repercusión En las varices De mimos Esferiores El 3 Sería edema En la región En las miembros inferiores Y en la pélvico El 4 Sería claudicación Venosa Y el 5 Sería dolor En los flancos Con o sin hematuria En la etiología Sería igual que sea Sería primaria Secundaria O congénita En anatomía Describirían Que vena Sería afectada Con una sigla Internacional Y la Fisiopatología Sería igual que el SEAP Con reflujo Obstrucción Y reflujo Y obstrucción Y a modo de ejemplo Voy a poner 3 Por ejemplo Un síndrome Postrombótico Con claudicación venosa En esta clasificación En esta clasificación De SEAP Sería un C4 De claudicación venosa Una etiología secundaria En la A Que es el anatómico Vena ilíaca Y vena Es ilíaca externa Y una P de obstrucción Un dolor crónico pélvico Un síndrome de congestión Pélviana Sería en este nuevo SEAP Un C1 Con dolor no cíclico De etiología primaria Que afecta la vena ovárica En cuanto al anatómico Y la patología Es reflujo Mientras que Un síndrome De congestión pélviana También se puede describir Como un dolor No cíclico Primario Con alteración En la vena renal Y una obstrucción Digamos De la vena ovárica Y en lo que es patología Reflujo y obstrucción Me pareció interesante Y es una Seguramente una Puja que se va A dirimir En los próximos años Y es muy lindo De ver Cómo lo discutieron En vivo Bueno Muchas gracias Seguimos con la temática De compresión En este caso Se hablará de Vendaje De cincumarina En úlceras venosas Y con una experiencia De 15 años A cargo del doctor Roberto Almeida Gracias doctor Fernández Buenas noches Lo que voy a comentar Es un trabajo Que fue presentado En el último congreso mundial De Australia Es un trabajo Es un trabajo De recopilación Principalmente De El trabajo diario Que hace El doctor Eduardo Kach En su clínica Privada Y la que yo Puedo compartir Hace un par de años Con él Lo que quise hacer Fue evaluar El método De curación De úlceras De miembros inferiores Con la venda De cincumarina Es un método Que se utiliza a diario En la clínica De doctor Kach Este trabajo Está desarrollado Principalmente En un ámbito Privado Es decir Acá los pacientes Reciben La medicación Necesaria Cuando uno trata Úlceras Es muy difícil Dar una sola medicación O elegir Un solo tratamiento El tratamiento Se adecua Al paciente Y a cada paciente Y en cada momento De la evolución De la herida Lo que vamos a ver Es ese trabajo Recopilatorio Entonces El objetivo De este trabajo Observacional Es demostrar La eficacia Del método De curación Con la venda De cincumarina En úlceras De miembros inferiores Es un estudio Observacional Retrospectivo Lo que hicimos Fue evaluar Las historias clínicas Desde el año 2002 Al 2016 Recopilamos En este trabajo A 345 pacientes Con úlceras De origen venoso Arterial Y mixto Determinados Por ecodopler Lo que hicimos Fue excluir Aquellos pacientes Que no presentaban Signos de insuficiencia Vascular Es decir Úlceras de otro origen Que no fueran Vasculares Tenemos pacientes Hombres y mujeres De una edad Tan temprana Como 35 años Y pacientes Estaban añosos Como una mujer De 94 años No hicimos Distinciones raciales En cuanto A esto Lo que hicimos Fue evaluar Todos estos pacientes Que se habían realizado El vendaje Tricapa Y ahora lo voy a explicar Cómo se hace El vendaje Tricapa Se hizo en todos Los pacientes Y un vendaje Primario Ya lo voy a mostrar Se hace en todos Los casos Este vendaje primario Es el que varía Frecuentemente Este vendaje primario Es el que va En contacto directo Con el lecho De la herida Y puede cambiar De una semana a otra Según la evolución Que tenga la herida Entonces El vendaje primario Se coloca En contacto directo Con el lecho Las sustancias Más habituales Que usamos En este caso El material de hidrogel Alginato de calcio Y la pasta hidrocoloide Usamos otros materiales Pero estos Son los más frecuentes Y son los que vamos a ver acá Inmediatamente por encima Lo que se coloca Es la venda De cincumarina Este es el único Producto El único elemento Que se mantiene Constante En esta curación La venda De cincumarina Para nosotros Ejerce Un efecto Antidematoso Y antiálgico Muy importante Que es el principal Motor Para que la herida Empiece a granular Que es lo que buscamos Entonces Una vez colocado Sobre el lecho La curación Que necesitamos O que evaluamos Que necesita la herida En ese momento Incluimos El lecho El fondo De la herida Y abarcamos El pie Y la pierna Con este vendaje De cincumarina Un vendaje secundario Esto Principalmente Se hace con Gazas Apósitos Vendas tipo Cambric Esto se une al nivel De exudado La herida Que tiene más exudación Necesitará más vendajes Aquella que tenga menos Necesitará menos Y finalmente Una tercera capa Que lo que constituye Es la terapia Compresiva Propiamente dicha Es decir Utilizamos Una venda De corto estiramiento Que aproximadamente Alcanzamos con esta Unos 17 milímetros De mercurio Y por encima Una venda De alto estiramiento Una venda elástica Que alrededor De 23 milímetros De mercurio Con esto Llegamos a los 40 milímetros De mercurio Que son necesarios Para que las heridas Vasculares Puedan tener Esta mejoría Estos son los materiales Que usamos Parte de ellos La venda De zinc humanina Es la que se mantiene Siempre En la curación De manera constante Y esta es la manera Que lo aplicamos En este caso En una herida Aplicamos alginato De calcio En el lecho Lo que se ve Alrededor de la piel Porque obviamente Hay que tener mucho cuidado Con la piel periférica Cuando tratamos Este tipo de heridas Es una pasta Al agua Una pasta De óxido de zinc Y por encima En la segunda placa Lo que se ve Es la venda De zinc humanina Colocada Lo que colocamos A continuación Entonces son La venda De baja elasticidad Y la venda De alta elasticidad Lo que logra El paciente Con esto Es tener Una curación Cerrada Que es manejada Estrictamente Por el personal Médico Y de enfermería Que es el que nos asiste Y la mantiene A esta curación Por 7 15 12 O los días Que fuera necesario Eso obviamente Se va evaluando Según el exudado Que tenga la herida Y en cada momento Si son necesarias Curaciones más Prontas El paciente Concurre nuevamente Para recambiar El vendaje Pero Lo que Instamos Es al paciente A que tenga A que tenga Un vendaje Fijo Que no lo toque Que el paciente No haga ninguna acción Sobre el vendaje Mientras nosotros Se lo indiquemos Y También hace Que el paciente Esté en una posición De reposo Que es algo Que nosotros necesitamos En algún momento A que el paciente Lo haga Lo que encontramos Con esto Fue Que En nuestra estadística El tiempo Aproximado De cierre Un tiempo Promedio Fue de 12 semanas Algo que Vemos habitualmente En este tipo De curaciones Y El 40% En nuestra casuística De las úlceras Cerró A los 90 días Es decir Un promedio De 3 meses Los diferentes Los diferentes Materiales Utilizados Según El tipo De paciente Y Que materiales Utilizamos Discriminados Finalmente Lo que encontramos Es que 285 pacientes Consiguen Cerrar la herida De toda esta serie Alrededor de Un 15% De los pacientes No pudimos Lograr el cierre Principalmente Porque No conseguíamos Finalizar el cierre O porque El paciente Abandonó el tratamiento Pero Esto nos daría Aproximadamente Una eficacia Cercana Al 85% Lo cual creemos Que para este método Está bastante bien Los pacientes Lo que notamos Con este método Es que rápidamente Mejoran El dolor Y el edema Algo fundamental Para que la herida Empiece su proceso De granulación Entonces Con el triple Vendaje De cincumarina Rápidamente Hay una mejoría En la condición Local Principalmente Del lecho La granulación Se reduce El edema Y el dolor Y Lo que sí Instamos Es que Este tratamiento Tiene que ser Realizado En un medio Donde Tanto El médico Como el personal Asistente Ya sea Enfermería Que esté entrenado En el tratamiento De la curación Avanzada De heridas Porque Es la única manera De llevarlas Adelante La discusión Que vendrá después Seguramente Cuando hagamos Las preguntas Con el resto De ustedes Es ¿Existe un único Método Para tratar Las heridas? Obviamente Que no Y esto es Lo que creemos También Existe un tratamiento Del lecho De la piel Periférica Hay que tratar La macro Y la microcirculación Parte de estos pacientes Y para no hacerlo Más extensivo A esto Pero cuando Hagamos la discusión Lo vamos a hacer Parte de estos Pacientes Recibieron tratamiento Ya sea El tratamiento De esclerosis O ecoclerosis O sea No es Este el único Método Que utilizamos Para la curación Obviamente Tenemos en cuenta También La parte nutricional El tratamiento Del dolor Y En los casos Necesarios El tratamiento Psicológico Gracias Muy bien El cuarto Expositor Tratará el tema Alternativas Quirúrgicas De la safena Magna Es el doctor Gustavo Morbidoni De Rosario Docente De la facultad De medicina Presidente De la asociación De flebología Y linfología Jefe de quirófano Del sanatorio De los Buenos años Director De un centro Médico Y miembro Del comité Miembro del comité Científico Muy bien Doctor Morbidoni Bueno Buenas noches Primero Agradecer la invitación A la charla Un segundo agradecimiento Porque me dieron El tema más largo Y me dijeron Que lo preparen 10 minutos Hace un ratito Me dijeron Que me puedo tomar Más tiempo Así que eso está bueno Realmente El tratamiento Quirúrgico De la vena Safena Insume Muchos métodos Si bien Si bien El más tradicional El más antiguo Es la cirugía Convencional O el stripping De la vena Safena El cual ya tiene Casi 100 años De utilización Y se sigue usando No sé cuál De los métodos Endovasculares Tendrá ese Tiempo de uso No sé si alguno Llegará El tema Como le decía recién Lo que era una mesa De cirugía Cuando empezó A tratarse O los Los primeros Las primeras cosas Que tenemos De la cirugía venosa Actualmente Todos estos métodos Son los que se utilizan El stripping La crosectomía Chiva Asval Láser Radiofrecuencia Tribex Stim Bubbles Cianocrilato Claryven Todos estos Se usan Actualmente Yo puse en rojo Algunos Porque El asval Sobre todo No trata La vena Safena La respeta Y el Tribex Hay muy poca Experiencia actual Se usó Y no hay Literatura nueva De su uso El stripping De la safena El stripping De la safena Bueno Primero Para todos Los Tratamientos De la vena Safena Lo fundamental Es un buen Diagnóstico Un buen Ecodopler Saber Saber Que es lo Que tenemos Que tratar Y de así En más Vamos a elegir La técnica La técnica La vamos a elegir No solamente Por la patología Que tenemos Sino por lo que Disponemos en el lugar No en todos Los lugares Disponemos De absolutamente Todos los métodos Para poder Realizar Pero si Con el que Dispongamos Y lo sepamos Hacer bien Vamos a tener Buenos resultados Si el diagnóstico Está bien realizado Cuando yo tengo Un buen diagnóstico Y una buena Táctica Para el tratamiento El resultado Va a ser efectivo Con respecto Al stripping Consta de Dos incisiones La primera Es en el punto De reflujo En la región Inguinal En la unión Safeno-femoral La incisión La podemos hacer En el mismo Pliego inguinal O Dos centímetros Por encima De él Habitualmente Con la incisión En el pliego Inguinal Uno tiene Buen acceso A todas Las accesorias Pero estéticamente En la mujer Es una Una incisión Un poco más visible Por más que uno Haga una plástica Puede quedar Una línea Que se puede Ver Es importante Una vez que Se hace La ligadura De todos los vasos Tratar de llegar A la vena Femoral Y Seguir hacia arriba Y hacia abajo Unos centímetros Porque hay muchas ramas Que desembocan Directamente En la femoral Estas ramas Cuando las dejamos Pueden ser Causa de residiva Otra cosa A tener en cuenta Es Que no queden Hematomas En la zona Tratar de que uno Haya sangrado Porque toda colección De sangre También puede Favorecer la neogénesis El punto distal Va a depender De la extensión De la insuficiencia De la vena Distal A tener en cuenta Cuando la fleboextracción Llega hasta tan abajo Y la hacemos Con campana Hay muchos riesgos De lesión De nervios De la zona Lo actual Es cuando hacemos La fleboextracción Realizarlo siempre Por invaginación Esta es una foto Bastante antigua En donde se ve El fleboextractor De acero Este se usaba Lo usábamos Con campana Siempre Actualmente Tenemos Los fleboextractores Descartables Que son De plástico Y los usamos Siempre Por invaginación Aquí se ve La incisión Superior De la ingle Y La campana Del fleboextractor Con el trayecto De vena Safena En él Otra de las posibilidades De hacer la safena Extracción Es hacerla Por mini incisiones Hacemos la ligadura Arriba en el callado Igual que para Todos los casos Y luego vamos Traccionando la vena Y buscándola En el muslo En la rodilla En los lugares Donde está insuficiente Sacándola Por mini incisiones Quedan Cicatrices Muy pequeñas Habitualmente No se hacen Puntos en ellas Con una Cinta Se las puede achicar Unilateral Bilateral Generalmente En el equipo De trabajo nuestro Somos tres Los médicos Que operamos Y cuando son bilaterales Hacemos las dos piernas Llegamos a hacer Tres safenas En la misma cirugía Para no llevar Dos veces Al quirófano Al paciente Hay un acercamiento De la incisión Que queda Que habitualmente La aproximamos Con una cinta Nada más Y no hace falta Hacerle punto La crosectomía También es un tipo Quirúrgico En donde Es exactamente igual A lo que es El stripping La diferencia En este tipo De cirugía Es que tratamos Solamente El callado Es una técnica Propuesta por los Doctores Yapira Y Kaplan Se inició En Rosario Es una técnica Que tiene La ventaja De que la recuperación Del paciente Realmente es Muy rápida La desventaja De que como queda La vena safena Puede volver A tornarse Insuficiente Lo más común Es que lo haga Por una perforante De hunter La técnica Es exactamente La misma Se desconecta Arriba Y luego Se trata De llegar Por lo menos A los primeros 7 centímetros De vena Dejando el resto En todos los casos En el equipo Nuestro Tratamos de terminar La cirugía Cuando Se desconecta La vena safena Con La cauterización Del muñón Safeno Para evitar Que quede Endotelio expuesto Hay trabajos En donde hacen También La ligadura Con un problema Láser Bueno Esto También estamos Dentro de lo quirúrgico Y ya entramos A lo que es La parte Endovascular El láser Es la amplificación De la luz Por emisión Estimulada De radiación Se trata De un haz Electromagnético De luz coherente Donde todos Los fotones Que forman Este haz Tienen La misma Longitud De onda Y se mueven A la vez En un espectro Muy estrecho Dicho haz Electromagnético Tiene la virtud De ser Toda su energía A un cromóforo Determinado Que varía En función De la longitud De onda La emisión De un haz De luz Láser Con una Determinada Longitud De onda Dentro De la luz Del vaso Intenta La lesión Permanente Del endotelio O sea Por la lesión Indirecta Al producir El calentamiento De la hemoglobina Esto es En los láseres 8, 10, 9, 80 Cuyo cromóforo Es el rojo O al producir La injuria De la célula Endotelial Los láseres 1300, 14, 70 Cuyo cromóforo Es el agua En la terapia Láser El parámetro Más importante Para cuantificar La cantidad De energía Entregada Es la afluencia O cantidad De energía Que se mide En Joule Por centímetros Cuadrado La cantidad De Joule Depende De los watts Joule por segundo Y de la duración Del tratamiento O sea Del pullback De la fibra Se ha demostrado La incapacidad Del endotelio Para regenerarse Y la presencia De una necrosis Irreversible Entre los 3 y 6 meses Del procedimiento Que afecta también A la capa muscular De la vena Lo que aumenta Las posibilidades De ser un tratamiento Hablativo Pero no receptivo Y sin embargo Definitivo Otra cosa A tener en cuenta En cuanto al láser Son las fibras Que usamos Tenemos fibras Lineales Y radiales Los láseres 980 Se usan siempre Con fibra lineal Porque Necesitan más potencia Y la potencia Termina quemando Las fibras radiales El 1470 Nos permite El uso De las fibras radiales La fibra radial Al emitir En todo El diámetro De la vena Tiene lesiones Menos focalizadas Con menos efectos Indeseables Menos riesgo De perforación Además La temperatura Que se levanta Con el 1470 Es mucho menor Al del 980 Aquí ya tenemos La fibra abocada La insuficiencia Era hasta 10 centímetros Por debajo De la rodilla Entramos por debajo De ella Se usa un set De De 6 frames Para la introducción De la fibra radial Eso Hacemos La abocación Con un catéter Luego Ponemos Una cuerda Y después El ser Introductor Llegamos Con la fibra La posicionamos Hasta el lugar Donde queremos En la ingle Que generalmente Es por debajo De la epigástrica Esto es A 2 centímetros Del callado Habitualmente Se ve bien La epigástrica Cuando no se ve La epigástrica Suelo ir Un poquito Más arriba No más abajo No tengo Tengo mayores Inconvenientes Una vez Que tenemos La fibra Posicionada Empezamos A hacer La tumescencia La tumescencia En los casos Que el paciente Está con Anestesia Peridural O raquidia Se hace siempre Con Solución Fisiológica Fría Nada más En los casos Que tiene sedación Como este Le hacemos Un poco De anestesia Local Usamos La fórmula De clay La verdad Que la ventaja De cuando lo hacemos Con anestesia Local Y podemos Parar rápido Al paciente Es fantástico Y lo bien Que se siente El paciente También Tengo el caso De una paciente De un colega Que fue operada Hace Escasos 15 a 20 días Donde se hizo El mismo procedimiento Con una peridural Que lo hacemos También O sea No es algo Imposible De hacer Hizo una Aracnoiditis En el sitio De la raquidia No puede mover La pierna Todavía También hay que evaluar Cuando elegimos El procedimiento Y la técnica Quirúrgica Y anestésica Todo Esto está descripto No es algo Que pasó ahí Nada más O sea Es una Una cosa Descripta Acá estaba probando Un nuevo Aparato De Doppler Que realmente Para este tipo De prácticas Tiene muy buena Imagen Tiene un Ligero Delay Con respecto A los otros Pero para lo que es El tratamiento De endovascular Tiene buena Imagen Ahí se está viendo Bien Cómo se está haciendo La anestesia Todo el abón Cómo queda La vena Separada En el medio Y aquí Ya estamos Comenzando Con lo que es La entrega De energía Directamente Bueno A veces Les prestamos Algunos chiches Que tenemos Para el mercado A los pacientes Para que hagan Las vías También El control Del láser A los 7 días Mismo control A los 30 días Y esto es A un año Del procedimiento Generalmente Hay pacientes En donde Vemos Prácticamente La desaparición Cuesta encontrar Algún resto En el tiempo De lo que era La vena safena Dentro de todos Los estudios Que hay En cuanto a la energía Yo estoy dentro Del grupo Que más energía Usa Es raro Que use Menos de 100 joules Por centímetro Sobre todo En lo que es muslo Y no he tenido Grandes complicaciones Hasta ahora Usando esa energía Yo creo que Energías menores Como en algunos casos Que comentan De 20 o 40 joules Por centímetro Suelen ser escasas En mi experiencia He tenido algunas Residua Cuando usaba menos Radiofrecuencia Bueno Esto lo toco Un poco de oído No es algo Que yo haga La radiofrecuencia Es la porción Menos energética Del espectro De la radiación Electromagnética Es una onda Que oscila Entre los 300 Kiloat Y 1 Megajert De frecuencia Perdón Kilojet Y 1 Megajert De frecuencia La cual En contacto Con los tejidos Genera vibración Y fricción De sus átomos Transformando Esta energía Mecánica En calórica La temperatura La temperatura Que se alcanza Con el catéter De radiofrecuencia Llega a 120 grados Induciendo a la destrucción Endotelial Desnaturalización Y contracción Del colágeno Más una reacción Inflamatoria Con la posterior Fibrosis del vaso Logrando de esta manera La oclusión De la vena tratada En esta técnica Fue importante La evolución De los catéteres Actualmente El Closure Fast Permite realizar Una ablación Segmentaria Y circunferencial Tratando segmentos De 7 centímetros De longitud En ciclos De emisión De energía De 20 segundos Cada uno El catéter Tiene marquitas Cada 6 centímetros Y medio Habitualmente En la parte superior En la desembocadura De la vena Se hacen 2 a 3 ciclos Dependiendo del diámetro De la vena Seguido Sin mover el catéter Y luego se va retirando Si bien el catéter Mide 7 centímetros Se retiran 6 centímetros Y medio Que es cada una De las marcas Cosa que se vayan Superponiendo Los lugares De emisión De energía El catéter Es posicionado La primera vez A 2 centímetros De la unión Safeno-femoral Y se comienza Como decía recién Con 2 o 3 ciclos En el mismo lugar Ese es uno De los aparatos De radiofrecuencia Que se usa actualmente Chiva Bueno esta técnica Que fue propuesta Por Francis Chi Hizo mucho ruido Cuando nació Actualmente Hay pocos adeptos Aquí Si bien Es una técnica Que se hace Son las islas Del tratamiento Conservador Hemodinámico De la insuficiencia Venosa En pacientes Ambulatorios Para conocer El chiva Y su forma De acción Hay que también Conocer Los yun Que ellos proponen Para el tratamiento Son 4 los tipos De yun Y para cada uno De estos yun Hay una técnica Distinta Los objetivos Del chiva Son Intentar Conservar La red secundaria Es esencial Conservar Y mantener Permeables Las venas Afenas Interrumpir La columna De presión En los trayectos Insuficientes En las venas Afenas Si los callados Están insuficientes Se realiza su sección Para disminuir La columna De presión Sería como La crosectomía En el caso De la insuficiencia Afena Se desconectan Los yun Venos venosos A nivel de los callados Cuando la insuficiencia Es afena Por debajo De las perforantes Insuficientes Cosa que Estas perforantes Comiencen a actuar Como una perforante De reentrada Y la supresión De la red Cuaternaria O sea Toda la red Superficial Mediante De microcirugía Con la técnica De Müller O Esclerosis Asval Este método Propuesto por los Doctores Pitaluga Y Casagnet Basa su acción En la eliminación De circuitos Epifaciales Y colaterales Incompetentes Con la conservación De la vena Safena magna En la experiencia De dichos autores El diámetro De la vena Safena magna Disminuye No siendo necesario Su tratamiento Tiene en cuenta La teoría De la enfermedad Venosa Ascendente El Trivex Se compone De un sistema De irrigación Más transiluminación Y un mecanismo Receptor Aspirador Conectados A sendas Consolas Que aportan La fuente De luz fría Y el generador De energía Del motor Receptor Existe una bomba Infusora De suero Preparado Para realizar Tumescencia Tiene más secuelas Que la cirugía Y no aporta Ventajas Encarece El procedimiento El sistema Tiene como una Cuchillita Que va Lesionando La vena Y después Aspira Todo el material Que se lesionó Steam bubbles En esta técnica De vaporización De agua La acción Es producida Por el calor La tasa De oclusión Para este tratamiento En distintos estudios Oscila entre 40 y 60% Tiene baja Morbilidad Si bien El porcentaje Parece bajo En estudios A largo plazo Se ve que Las venas Disminuyen De diámetro Y el reflujo No es significativo En cansi Del 70 Al 80% Pero No es tan Oclusivo Como las otras técnicas Este sería El aparato Que produce El vapor Cianoacrilato Yo cuando Escuché la primera vez Del cianoacrilato Me llamó Mucho la atención Y digo Esto Pero bueno Después leyendo Artículos y demás Es algo que Llama la atención Es conocido Vulgarmente Como la gotita El cianoacrilato Produce una Polimerización Del plasma Y la sangre Con la consiguiente Reacción inflamatoria Oclusión Y fibrosis Del vaso Los costos Del dispositivo Son elevados Y si bien Se informan Tazas de cierre Similares A la radiofrecuencia Y al láser Faltarían Estudios multicéntricos Para su mejor evaluación Volviendo un poquito Más a lo que es La técnica esta Con El cianoacrilato Realmente hay estudios Donde las tasas Son muy buenas Quería decir algo A ver si se me fue Hay muy bajas Complicaciones No hay No se aporta En ningún caso Con trombosis Venosa profunda Hasta la fecha Con este tipo De tratamiento Es una técnica Que combina La escleroterapia Con un método mecánico Detraece El sulfato de sodio Más un dispositivo Metálico Que rota A 3.500 Revoluciones Por minuto Está comandado Por un motor externo Por medio de un catéter No se realiza Tumescencia Ni sedación Es totalmente Ambulatorio A lo sumo Se puede hacer Un poco de Anestesia En el sitio De punción El dispositivo Y el catéter De la punta Los métodos Endovaculares Creado para el tratamiento Del reflujo A nivel de las venas Afenas Han llegado Para quedarse Su implementación Lleva más de 20 años Y debido a la tendencia Actual de realizar Procedimientos Cada vez menos Invasivos Se ha encaminado Una vez Búsqueda Por mejorar No solo La efectividad En los tratamientos Sino mayor confort Y calidad de vida Para los pacientes Lo que ha causado Toda una revolución En el tratamiento De la enfermedad Varicosa En estos últimos tiempos Les aclaro Que yo aquí No hablo de escleroterapia Porque me dijeron Que no tenía que hablar De eso Porque era solamente Quirúrgico No porque no sea Un método válido Para el tratamiento De las venas afenas Bueno Este es un cuadro Con la distinta Variación De callados Que tenemos Entonces A tener en cuenta Cuando se hace Un tratamiento Que es muy importante Saber con cuál De ellos Vamos a estar tratando Y hoy en día El ecodopler Nos aporta Bastante para esto Podemos llegar Con un buen ecodopler A saber La disposición Del callado Pero tiene que estar En muy buenas manos Porque los ecodopler Que nos informan Habitualmente El ecografista común Nos dice Callado suficiente O insuficiente Nos dice A qué altura Desemboca Las ramas Ni nada de ello A tener en cuenta También el tipo De paciente Que vamos a tratar Cuando viene Un paciente Con insuficiencia Es afena De estas características Yo puedo elegir El método Que quiera Que sé Que con todos Voy a tener Muy buen resultado Esto queda bien Con cualquier método Que yo pueda elegir Entonces tengo que elegir El que mejor sepa hacer Con el que más seguro Me sienta En este caso Ya me limitan Algunos métodos Ya hay algunos Que no voy a poder usar Seguramente Este se lo dejo a ustedes Elijan el que quieran Cuando nos encontramos Si estamos con un Con un callado Con un golfo venoso De este estilo También nos limitan Algunos de los métodos Y tenemos que saber Antes de ir a tratar Este paciente Que es lo que le vamos a hacer Yo creo que un callado Neurismático De esta manera Viene de esa embocadura De la femoral Limita bastante A lo que es La parte endovascular Escucho por ahí Espuma No puedo hablar de eso Pero Hay gente que lo maneja bien Y Este es un callado Muy pequeño también O sea que aquí Cualquier método Va a andar bien Con lo cual Esto queda un poco Como la cirugía La carta Uno tiene que elegir Para cada paciente Dependiendo De lo que De lo que tiene En el medio Que se desenvuelve Y de lo que Mejor sabe manejar Y donde se pueden hacer También Asociación de métodos Asociar la escleroterapia Con la cirugía Me van a decir ¿Para qué? Si le haces espuma Le abrís el callado Está bien, lo acepto Es una opción Si yo tengo un callado Muy dilatado No me animo a hacerle Espuma en el callado Pero porque yo No lo hace hacer bien Puede que gente Tenga mejores resultados Que yo Bueno, aquí está El grado de evidencia De cada una de las prácticas Que tratamos recién Hay que tener En los grados de evidencia También en cuenta La cantidad de artículos Publicados para cada una Lo cual puede hacer Que buenas prácticas No tengan un grado de evidencia A veces tan alto todavía Bien, y antes de irme Bueno, volver a comentarles El tema de que Es muy importante El diagnóstico Previo de la patología Que voy a tratar Un buen ecodopler Lo que estoy haciendo Ya hace un tiempo Con muy buen resultado Es marcar al paciente Que voy a operar O que voy a intervenir El día anterior En el consultorio Con mi ecodopler Con mis aparatos Con mi transiluminador Con mi realidad virtual Le hago los dibujitos Con tiempo El paciente Se va a la casa Se puede bañar Todo Se pueden apagar Un poco las marcaciones Con fibromi indeleble Pero igual Quedan bien marcadas Para reforzarlas Al día siguiente Y yo ya voy Al quirófano Con el paciente Sabiendo ¿Qué es lo que tengo Que hacer? Cuando uno deja esto Para el último momento A veces porque El anestesiólogo Lo apura Para hacer la anestesia O por los tiempos Mismos del quirófano No puede hacer Una buena marcación Y puede hacer Al fracaso De la cirugía También Bueno Muy bien Vamos a continuar Con En los comentarios Respecto A los cuatro disertantes Voy a convocar Al doctor Caldevilla Que me va a acompañar En este cometido Doctor Buenas noches Bueno Primero felicitar A los cuatro disertantes Indudablemente Una experiencia sólida Suena pretencioso Intentar hacer un comentario Voy a dar Dos o tres opiniones Nada más En tres minutos Respecto A lo que presentó Ezequiel Es contundente Indudablemente Toda la evidencia Que mostró A través De la cirugía Y abordaje De las perforantes No se puede objetar Absolutamente nada En realidad Yo lo que Querría decir Sobre este tema Solamente Es que Nosotros estamos Acostumbrados A una descripción De la patología Y en realidad Y en realidad Cuando uno ve Una vena perforante Tiene que considerar El superficial Y el profundo En su unidad Y referirse Necesariamente Independientemente De la perforante A cómo está El superficial Y el profundo Eso es fundamental Otra cosa Otra cosa que es contundente Es que siempre Las perforantes De voy para arriba Todas las perforantes Indirectas Asociadas a varices No hay otra forma De tratarla Que no sean las varices Eso no se discute Las perforantes Bajas De coquet Están directamente Relacionadas Al grado De la CEAP En CEAP 2 Mucha gente Ya no trata Las perforantes Por dos motivos Primero porque Al hacer la safenectomía Esas perforantes Que fueron Originalmente De reentrada Y después Con su dilatación Son insuficientes Es decir Tienen reflujo En diástole Este Se normalizan Después de la safenectomía Y aparte De otra cosa práctica Que uno Siguiendo una colateral Por microcirugía Termina directamente En la perforante Con respecto A los trastornos Tróficos Y ahí la cosa Se complica más Y yo estoy convencido Como está convencido Ezequiel Que ahí es fundamental Cuando hay Perforantes grandes En los lechos Es fundamental Tratar De solucionarla Lo cual No es siempre sencillo En trastornos tróficos Tratar Existosamente Perforantes Es muy complicado Yo me formé Y trabajé Toda mi vida En los momentos iniciales Con la operación De Linton Y ahí nos quedó La idea De que tratar Las perforantes Era fundamental Porque las úlceras Cicatrizaban En forma violenta Pero ¿Qué pasa? Uno cuando hacía Una operación Delinto Iba cortando La hipodermitis Iba cortando Cualquier cantidad De venas Terriblemente dilatadas Que no había Otra forma De tratarlas Porque la hipodermato Esclerosis No permite sacar Várices Y yo creo que Cortábamos un montón De circuitos De perforantes No digo más nada Respecto al segundo Trabajo Que los que presentó Martín Los dos De la American Menu Forum El American Menu Forum El cual yo estuve También tiene una Característica Que yo la empiezo Entender recién ahora Después de 22 años De ir casi todos los años Que ellos hacen Muchos trabajos De sistematización Porque necesitan facturar Si ellos no tienen El trabajo sistematizado No lo pueden facturar Entonces son trabajos Que son muchas veces Poco prácticos Para nosotros Hay que seleccionar Muy bien Lo que tomamos de ahí Por eso uno dice Y el vendaje Si ya sabemos Que es bueno Pero ellos tienen que Mostrar evidencias Sobre el vendaje Si no No van a facturar Vendaje Lo mismo sucede Con la clasificación De las varices pelvianas Donde muchos De los procedimientos Especialmente los altos Todavía no los tienen Reconocidos por los seguros Después Nada más Al tercer trabajo Estoy totalmente de acuerdo Que cualquier sistema De compresión Efectivamente Puede Acelerar O propender A la curación De las úlceras Independientemente De la sustancia Que uno utilice Por supuesto Creo que este método Es muy efectivo Porque es un vendaje Tricapa Y por supuesto El zinc La acumarilla No tengo ninguna experiencia Cual es el efecto Que hace localmente Pero el zinc Indudablemente Se ha usado Durante años Muchos años Y es efectivo Llama la atención El bajo nivel De cierre 40% A los 90 días Después de un tratamiento Tan intensivo Creo que al trabajo Le faltó Diámetro de úlcer La etiología de úlcer Porque imagino Que van a ser úlceras gigantes Entonces eso Tenía que haberse aclarado Finalmente La exposición Ya La disertación Con respecto A los tratamientos Quirúrgicos De las varices Yo creo que Hay dos o tres Cositas Que se puede hacer Me llamó la atención Este año Que presentó Pitaluga De vuelta Cómo va creciendo En Estados Unidos Por ejemplo La influencia De la escuela europea De la etiología Ascendente De la insuficiencia Es decir Cómo se va justificando Las VAL Este Pero hubo Alguien que reconoció Que no vamos a hacer el nombre Que dijo Públicamente Lo que pasa Que nosotros no podemos hacer En Estados Unidos Porque si no Anulamos las afenas No cobramos Porque es lo único Que nos factura Así que Eso es una realidad Que la escuchamos Con Martín Este Punto interesante Sobre la presentación Esta Es callado Si o callado No Yo les puedo decir Mi opinión Aunque yo haga Cirugía Por invaginación De la vena Safena interna Hoy en día Hago Una incisión De un centímetro y medio Salvo que tenga Un diagnóstico previo Por ecodoppler De alguna rama Descendente Descendente Desde el callado Hacia abajo No me interesa Ninguna otra colateral O tengo El diagnóstico De un Aneurisma Del Del callado Que me obligue A hacer un abordaje Quirúrgico Ya no hago más Abordaje Del callado Quirúrgico Hago una incisión Un centímetro y medio Dos Ligo la safena Con criterio Al mismo nivel Como si fuera una terapia Endovascular En el mundo Ya nadie trata Prácticamente Salvo casos Excepcionales Y documentados De dilataciones De dilataciones Está todavía Francamente Nomenclado Y entonces Uno al paciente Se lo tiene que vender Y al venderlo Se lo minimiza Y uno queda mal Preparado Frente al EGIT Hay una Sub declaración De EGIT En Argentina Y en el mundo Hay mucho más Hay mucho más Trombosis Incluso Requieren terapéutica Por ejemplo Yo no lo voy a hacer Pero si yo levantara la mano Acá tendrían que Por lo menos levantar Uno, dos, tres Cinco médicos Bueno ya uno levantó Pero cinco médicos Tendrían que levantar Pacientes anticoagulados Pero no lo han reportado Es decir No lo han presentado De la estadística Entonces eso es importante Y creo que muchas veces Se ha exagerado El tratamiento Del callado El reflujo Pensando Por una ligadura Para evitar La barrera del EGIT Cosa que no hace falta No digo más nada Muy bien Muchas gracias doctor Seguramente habrá Algún otro comentario De todos estos temas Bueno Aquí a mi izquierda El primero que levanta la mano El doctor Para seguir más o menos Con la temática De lo que dijo El doctor Cada de Vila En Australia Yo participé Justamente con Mark Mechner Con Lowe Kampning Y todo En lo que significa La reformulación No están queriendo Cambiar la clasificación SEAP Y uno de los motivos Porque la clasificación SEAP No es indicativa De terapéutica Entonces no es indicativa De cuál es el método Que pueden ellos Cobrar O facturar Como para Unirlo con el tema Del síndrome O los síndromes De congestión pélvica Y otra pregunta Para el doctor Y apellidos Que yo leí Cuando hace poco tiempo Realmente Parecía Una mala palabra ¿Cómo te explico Que el porcentaje Y hablé con todos Los que viste ahí Y me contestó Cada uno Que su tratamiento Era la escleroterapia O sea Está claro Que se está dando Importancia A las perforantes Está claro Como decía Héctor Que quizás Hay algunas Que no se tratan Pero hay otras Que sí tienen indicación Y la gente Está optando Claramente Por la escleroterapia No solo en perforantes Hay un auge Muy grande De la utilización De la escleroterapia Quizás yo vine De una escuela Quirúrgica neta Y hoy estoy Formándome más Y perfeccionando más En la escleroterapia A mí también Me sorprendió la estadística Bueno, es real Ahí están los nombres Y realmente El 67% me dijo Yo las trato Con escleroterapia La otra parte Me dijo Uso Tengo láser Pero si no lo uso Con el láser Por cuestiones económicas Acá hay una realidad Muchachos No vamos a poner La careta Acá todo tiene que ver También la parte económica Entonces El que tiene un láser Trata de hacerlo Un láser Porque va a poder Cobrar más El que no Hace la escleroterapia Y la realidad Es que la escleroterapia Tiene excelentes resultados Y bueno Ahí están los porcentajes La escleroterapia 67% Quería agregar algo No, es sumarme A lo que dijo Ezequiel Pero le quiero contar Como anécdota Cuando yo fui a verlo Almeida A Miami En su clínica Haciendo láser Sí, sí El otro El otro El otro El norteamericano Bueno Cuando lo fui a ver Que fuimos con Ricardo Echeverri Y un polaco Le pedimos Le pedimos una entrevista Él sistemáticamente Hacía láser Y por ejemplo En la perforante Janteriana Le hacía espuma En el mismo acto quirúrgico Hacía Flevectomías Láser en el callado Pero no usaba el láser Usaba espuma Sistemáticamente En la perforante Una mano levantada Ya en el fondo Doctor Voy a hacer un comentario Respecto Al último tema Que era el tema quirúrgico El método Chiva Descripto por el doctor Francesquí No ha tenido éxito En la Argentina Por el desconocimiento Absoluto Que tenemos Los cirujanos De la ecografía Para hacer el método Chiva Se requiere Una evaluación Y un entrenamiento Exhaustivo En ecografía Yo no practico Chiva He trabajado Con el doctor Francesquí He estado colaborando Con él El único aspecto Que uno puede cuestionar Es que tiene Dos tratamientos Chiva 1 y Chiva 2 Y eso depende De la perforante Reentrada Porque si no Se puede trombosar la vena El método Chiva Es un método efectivo El segundo punto Es que el doctor Francesquí Ha desarrollado En este momento Lo que se llama Preservación Del capital anatómico El capital anatómico Venoso En Europa Obliga Hoy al cirujano A hacer la firma De los efectos Secundarios Del stripping De la radiofrecuencia Del láser O cualquier método Hablativo Y el paciente Tiene que firmarlo Y estar de acuerdo Si no Se puede ser sometido A acciones Médico-legales Nada más que eso Doctor Muy bien Gracias Doctor Honorati En primer lugar Me pareció muy buena La estadística Que presentó Ezequiel Porque Pone nombre Apellido De todos los que Colaboraron Y tengo constancia De que Da mucho trabajo Hacer una estadística Y una encuesta De este tipo Y en segundo lugar Preguntarle Yo he observado Muchísimo En pacientes Con ecodopler Que la verdadera insuficiencia Yo no creo En los límites En centímetros Para nada Además Hoy voy en contra De eso Porque Me parece Que por un tamaño No se puede calificar Arriba De la varice Podés detectarla Pero creo Que lo más fiel Y que no lo tenías Ahí Me parece Que vale la pena Que lo tengamos En cuenta Si te parece Agregarlo Es que haga Reflujo Con el balsalba Bien indicado Doctor Pietravalo Bueno En primer término Me parecieron Realmente Excelente Todas las comunicaciones Habría mucho Que comentar De cada una Pero quisiera Especialmente Referirme Al trabajo De Almeida Y de Katz Que me parece Muy bueno La venda De Zincu Marina Es realmente De un resultado Positivo Muy importante Pero lo que yo Quiero preguntarle Y si lo expusieron Y no lo escuché Pido disculpas Es Desde el punto de vista Hemodinámico Que grado De insuficiencia Ellos detectaron De la Zafena Y de Perforantes O de ambas A la vez Y en ese caso Una vez Cerrada La La úlcera Con el tratamiento Con Zincu Marina Si han Utilizado Algún método Para tratar Tanto la insuficiencia De la Zafena Como la insuficiencia De Perforantes Y tener en cuenta Que muchas veces Cuando La Zafena No es Insuficiente Es fundamental El tratamiento De las Perforantes Nosotros hemos Constatado Muchas veces Que hay Incluso tratados Pacientes Con úlceras Con Zafenectomía Previa Y con insuficiencia De Perforantes Yo creo que Todo eso requiere Un mapeo Ecodopler Bueno Realmente Es muy exactivo Y saber Si hay que Tratar la Zafena Si hay que Tratar la Perforante O ambas Esa es la La pregunta Fundamental Por otra parte Creo Si bien No es el tema De hoy Creo que es Fundamental El tratamiento Exauntivo La úlcera En cada grado Evolutivo Que está cursando Porque si no Aún todavía Vemos Como Hay pacientes Que llegan A la forma Pleoartróxica Que describieron Algunos años En RISICAL De Vila Y es La forma Limitante Es la forma Limitante De la insuficiencia Venosa Creo que Todos nos damos Nos tenemos Que dar una mano De colaboración Mutua Para que Los tratamientos Sean Totalmente Exactivos En cada grado Evolutivo De la úlcera Venosa Para no llegar A la forma Pleoartróxica La respuesta Es la siguiente Antonio Los pacientes Llegan con un estado De angustia De dolor De preocupación De deterioro Psíquico A un económico Que lo que desean Es solucionar El problema De su úlcera Cuando logramos Solucionar el problema De la úlcera Y el paciente Colabora Ahí empezamos Ahí empezamos el estudio Hemodinámico Complejo Completo Pero Debo confesar Y creo que El doctor va a coincidir Conmigo En el 95% De los casos Los pacientes Que cerraron La úlcera Se fueron Se ponen Una media elástica Y no quieren Aparecer Nunca más Esta es la realidad Los que si lo aceptan Hacemos una evaluación Hemodinámica Como corresponde Quería preguntarle A alguno de los Cirujanos Si están usando El método Mapa Que creo que no se mencionó En la Muy completa Enumeración Que hizo El doctor El Moca Ah perdón El Moca No no Yo me refería Exactamente Que es lo A ver Comentalo en el micrófono Yo hice una serie De 16 casos Con el Flebogrif Con safenas Realmente grandes De más de 20 milímetros Y corté la serie Porque estoy justamente Esperando 12 meses Para ver si realmente Es efectivo o no Para ver la tasa De recanalización Que tiene O de oclusión Todavía me falta El primer paciente Si ya cumplió Los 12 meses Hace A finales del año pasado Pero De la tasa Que elegí De los pacientes Todavía me faltarán Unos 6 meses Para la evaluación Correcto ¿Veo a hablar Del mismo método Doctor? No No Tenía la palabra El doctor Acá en la última fila En la antebús Bueno En principio Felicitar a todos Los oradores Porque fueron muy buenas Todas las exposiciones Quería hacerle Una pregunta Al doctor Ezequiel Petravalo En primer lugar Respecto de que Él mostró Algunos pacientes Con dermatitis ocre O lipodermatoesclerosis Que después Le encontró La perforante Y él Poco relacionado Una cosa con la otra Lógicamente Yo también me pregunto Cuántos pacientes Tienen Se han operado Se han hecho Una safenectomía Tienen el mismo Cuadro clínico Y no hay una perforante O sea Existe la posibilidad También Lógicamente O sea No necesariamente Una cosa Me parece a mí Es condición de la otra Y respecto al doctor Almeida También felicitarlo Y quería hacerle Una Una pregunta Yo me preguntaba También Si bien el zinc Me parece algo Maravilloso Para los que usamos Pasta de zinc Encontramos muchas Muchos beneficios Me pregunto ¿Por qué no lo aplica En forma directa? ¿Por qué le aplica Un alginato previamente Y no lo aplica En forma directa? Y también Que sería interesante Comparar Ese mismo vendaje Tricapa Pero por ahí Sin el zinc Yo tampoco tengo Experiencia en la Cumarina En forma directa La verdad que no No sé Qué acción tiene Pero me preguntaba eso ¿Qué pasa si uno No le pone El vendaje Sin comerina Y si usa El vendaje Tricapa Porque si no Es muy difícil Evaluar La bondad De este producto Doctor Pietrabalo ¿Quiere contestarle? Mira, la mayoría De los casos Donde vemos Trastornos tróficos Sobre todo En grados Avanzados Como los que mostré Detectamos La perforante En el fondo De esos trastornos tróficos Si hemos visto Casos donde había Trastornos tróficos Y no encontramos Las perforantes Es en el menor De los casos Generalmente Una insuficiencia De esa fena Que quizás Esa fena Está produciendo Trastorno trófico O algún otro factor Que tenga el paciente Pero si Vamos a estadísticas Como nos gustaría decir Yo te diría Que más del 80% De los trastornos tróficos Si uno detecta El ecodopler Pone al paciente Del pie Se toma El trabajo Como yo le digo A todos los médicos Que hacen ecodopler También conmigo El trabajo De buscar La perforante Se encuentra El tema que pasa Que muchas veces Los ecodopler Y esto ya se dijo Varias veces Y nos peleamos Con los ecografistas Del sanatorio Muchas veces El ecodopler Se lo hacen en 5 minutos Y vos al ecografista Le decís ¿Por qué en 5 minutos? Porque yo no puedo Factorar Y volvemos a lo mismo Y vuelvo a decir A todo el mundo Que nos inseremos Hay factores económicos En todos lados Y quieren hacer Un ecodopler En 5 minutos Un ecodopler En 5 minutos No hacen nada Entonces contestando A tu respuesta En más de un 85% De los casos Si hay trastornos tróficos Yo encuentro la perforante Para contestar Al doctor Garbaz La diferencia Entre usar Una venda de zinc Y usar una venda De zinc cumarina Es que la venda De cumarina Tiene el efecto Antiedematoso Que no lo tiene La venda de zinc Propiamente dicha La que tiene solo zinc La venda de zinc Es muy noble Para la piel Y tejidos Aledaños O sea Para la piel Periférica De la herida Sin embargo En alguna placa Lo mostré Quizás lo pasé Muy rápido Pero se usa La venda de zinc Cumarina Directamente Sobre el lecho Siempre tratamos De adecuar El tratamiento Del lecho A lo que el lecho Necesita Pero el propósito Del uso de la cumarina Es el efecto Antiedematoso Que tiene Se nota una gran diferencia Hay otras vendas De esta Por lo menos La que conocemos Nosotros Es la única De estas características Hay otras que tienen Solo pasta de zinc Que se puede utilizar En forma directa Pero ese efecto Antiedematoso Que tiene este tipo De vendaje Es el que realmente Le da esa reducción Enorme del edema Y ese cambio En el dolor Y en el cambio Y en el cambio Rápidamente El edema Al paciente Así que ese es El propósito Bueno Hay varios pedidos Vamos a seguir Por orden Doctor Escobar Brevemente A ver Completa el doctor Cach Fue en el año 2002 En Roma En que conocimos La venda De zinc Cumarina Un médico Italiano Estuvo trabajando Toda una tarde Y mostrándonos Como se usa Y esto saca Una pequeña sugerencia Que les dejo Porque como es Una enfermedad Socioeconómica También el factor Económico Es importante Y vale la pena No desperdiciar Venda Ellos proponen El vendaje Completo De la pierna Y nosotros Con el doctor Almeida Hacemos parches Y de cada venda Podemos hacer Cuatro o cinco Vendajes Luego aplicando Todo el sistema Que él también explicó Porque si no Una venda Casi ni alcanzaría Para un vendaje Completo Y es innecesario Que en el resto De la pierna Con piel sana Colocar el vendaje De zinc Cumarina Eso respondiendo Un poquito A la pregunta Muy bien Sigue entonces El doctor Escobar De Mendoza Breve por favor Doctor En relación A lo que Comentó El doctor Pietravalo Es muy interesante Porque Hace cinco O diez años Nadie hablaba De un sesenta y cinco Por ciento De escleroterapia Y yo creo Que con el pasar De los años La escleroterapia Va a llegar Al ochenta por ciento Y no se hace más Por lo que ya se comentó De que no se puede facturar Es decir Que los centros médicos Que no atienden Obras sociales Están capacitados Para hacer Exclusivamente Escleroterapia Y cobrarle Directamente Al enfermo Los resultados De la escleroterapia Son fantásticos Y nadie Los puede discutir En relación A lo que habló El doctor Almeida Del vendaje Es Nadie discute La utilización Del vendaje Ya sea Bicapa O tricapa Nosotros usamos En las úlceras rebeldes El vendaje Más Induido plástico El induido plástico Tiene la ventaja De que fija La articulación Del tobillo Y no permite El movimiento Del mismo Con lo cual La cicatización Se hace mucho más rápido Al doctor Jorras Que te ha pedido La pregunta En realidad No está Daniel García Y él ya lo Lo explicó antes Con el tema Del láser Cuando uno Usa El láser 980 También es viable Yo lo probé Y anda muy bien Colocar la pierna A 45 grados Una vez que uno Inserta La fibra De esa manera Se achica La vena Y hace falta Mucho menos Energía Como para tratarla Mucho más Si usa Una fibra Radiada Eso es importante Porque Si podés Diminuir La cantidad De energía Bueno Con respecto A lo que hablaban De la De los trastornos Tróficos Hay también Una entidad Que produce Trastornos Tróficos Y nosotros Vamos crudos A buscar La perforante O la insuficiencia De esa vena Y no encontramos Nada Está todo bien Hay esclerodermias Hay hipodermitis Nodulares Hay cosas Que remedan La misma patología Venosa Que no tienen que ver Con las venas Y hay que tenerlas En cuenta Muy bien Doctora ¿Usted quería Hablar? Si Cuando hacemos Láser En nuestro grupo Y la insuficiencia De la safena Es también Infrapatelar Y con el láser Accedemos Del tercio Superior De la safena Hacia arriba La parte inferior Le hacemos Espuma Después de haber Tratado las Perforantes También con láser En cuanto Al vendaje Tricapa Y lo que se habló De la Cumarina No recuerdo Exactamente Si fue en 2010 Que uno de los Los resúmenes Que se presentaron En uno de los Congresos Internacionales De flebología Descartaban A la cumarina Como eficaz En los vendajes Y decían Que después De haber hecho Un estudio No encontraron Que fuera eficaz La cumarina En sí En las úlceras Y en los vendajes Y después La otra objeción Que es Si le ponen Pasta blanca O pasta al azar En la primera capa Impermeabiliza La llegada De cualquier otro elemento Entonces Si se pone eso Se ahorraría La segunda capa De De cumarina Y de zinc Porque ya está El zinc Incluido En la pasta al azar O en la pasta blanca Así que no Desde ese punto de vista Lo que se ha demostrado También Y eso fue En 2009 2010 Que haga uno Lo que haga La compresión Es realmente Lo que cura La úlcera Digo para ahorrar En los pacientes Que están con Que son pacientes Que llegan A ese tamaño De úlceras Muy abandonado Que pertenece A un grupo Socioeconómico Bajo Donde el costo De cada elemento De la curación Es importante Muy bien Hola doctora Bueno Perdón Simplemente Contarle a la doctora Yo estoy utilizando La venda De 5 Marina Y utilizo hace muchos años El sistema Tricapa O sea la compresión Ya la vine utilizando Y las vendas De 5 Marina Me han resuelto Úlceras Que con el Tricapa No me lo resolvieron No sé si está comprobado Yo sé que en la práctica No lo uso siempre Porque mis pacientes Son de bajos recursos No Como el doctor Pero Yo Empezo con el Multicapa Y a los ¿Eh? Directa La 5 Mónica O es directa ¿Sí? Y después De acuerdo Que dijo el doctor Si la úlcera Requiere algo más Algo más Pero En mi experiencia Yo tenía varias úlceras Que las tenía ahí Esas úlceras Que no avanzan Por recomendación El doctor Cach Empezó a cerrar La venda de 5 Marina Y evidentemente Tuve buen resultado No, no Ya estaba La venda Directamente colocada Es solamente Alrededor de la periferia Y lo otro Y lo otro es que Si bien Estamos todos de acuerdo Que la compresión Es una gran ayuda Y aliada Para la úlcera Como yo lo puse En la discusión No es lo único Que cierra Para nosotros La úlcera Hay un montón Hay un montón Hay un montón de cosas Desde la terapéutica Mi pregunta Mi pregunta Mi pregunta es Cada cuánto Lo cambian Al vendaje Que hacemos Yo hago El vendaje tradicional En espiras Como nos enseñaba Abricio hace muchos años Con una higiene Con una higiene El vendaje Tarda esa cicatrización Cerrada Cerrada Y reglada Cada 5 7 Hemos dejado pacientes Con 15 21 días Y hasta Un mes Todo depende Del exudado Y de cómo evoluciona La herida En cada momento Hay que tolerar Un vendaje cerrado Y que el paciente Tenga prácticamente Un yeso Durante ese tiempo Pero estamos convencidos De que eso Acelera la cicatrización Versus Curar la herida Cuando uno cura Más veces la herida Más tiempo Tarda en cicatrización Hay momentos En los cuales Uno tiene que optar Por la curación diaria Pero Cuando uno asegura Una buena curación Oclusiva Húmeda Puede generar esto De tener La herida cerrada Mínimo 15 días Y eso acelera muchísimo La cicatrización Todo lo define Básicamente Lo define El nivel de exudado Y la herida En ese momento Si Sigue el doctor Crab Allá Escuché que El vendaje Tricapa Lo hacen con Unas vendas De baja elasticidad Y de encima De esa Una de alta elasticidad Y que llegaban Hasta 40 milímetros Mercurio Con 40 milímetros Mercurio A la noche Ese vendaje De la alta elasticidad Se lo retiran Y queda El de baja elasticidad El paciente Queda en reposo En 40 milímetros Mercurio ¿Está bien? Hay un detalle Tremendamente importante En esto Que nosotros le damos Sí La jerarquía que tiene Que es el tema De los exudados Fue en la Academia Nacional de Medicina Cuando presentaron Las placas De hidrocoloide Vino un médico Traído por Bristol Mayer Y el trabajo Se presentó En la Academia Nacional de Medicina Un simpático Un simpático médico Portorriqueño Y el secreto Y el secreto Eran las secreciones Y los exudados Que dañaban Toda la piel Periférica Y somos Tremendamente Exhaustivos En el tratamiento De la piel Periférica De la úlcera Con la pasta Talazar Como mencionó El doctor Almeida Haciendo un muro De contención Generoso Alrededor De la úlcera No un poquitito Pichuleado No un muro De contención Generoso Y encima De la gasa Encima De todo esto Nosotros tenemos Bloques de espuma De goma Que colocamos De baja densidad Que no superan Los 20 22 kilos Por metro cúbico Y colocamos Las planchas De espuma De goma De un centímetro Un centímetro y medio Que volvemos A firmar Con el vendaje El detalle Y el cuidado De la piel Periulcerosa A veces Nos da más trabajo Que la misma úlcera Y un último Ítem Que menciono Es el Cavington El Cavington Es un spray Para colocar También en la piel Es realmente costoso Pero es un protector De la piel Periulcerosa Que viene En el spray Disculpen La A la doctora Diloreto ¿Puedo hacer una pregunta? Al lado Si lo deja la doctora Quería preguntarle Al doctor Almeida Cuando empieza el trabajo Nombra que Solamente eran Pacientes Con Patología venosa Pura O sea Úlceras Por patología venosa Pura Vascular Antes de realizar El vendaje ¿Se trata La patología Vascular O se hace El vendaje Durante tanto Periodo de tiempo Y después Se trata La patología Vascular Lo que sí Se tiene en cuenta Es Si es una patología Mixta Asociada O una Más De Característica arterial De tener un buen Índice tobillo Brazo Para no causar Problemas En ese sentido De igual manera El paciente puede usar Un vendaje De menos compresión Pero teniendo en cuenta Eso En general Siempre empezamos Con la curación Porque Tratamos de mejorar Primero el lecho Después El tratamiento Cuando viene Lo decidimos Pero en general Primero Hacemos el vendaje Con el tema No tratamos No hacemos A la doctora Claria Por favor Quería hacer una aclaración Respecto a la Cumarina Que escuché En varias oportunidades Que efecto Hacía Y la cumarina Es una Benzopirona Al igual que Los dicumarínicos No llega a ser Anticoagulante En vez de ser Beta Es alfa Cambia su cadena De carbonos Y no llega a ser Como el dicumarino Que es un anticoagulante Sino que es un antiedematoso Actúa en los proteoglicanos De la sustancia Fundamental Amorfa Hace que esta sustancia Que es el sostén El esqueleto De las células Sea menos denso Y permite el intercambio Entre las células Por eso es antiedematosa Y está perfecto Que se lo agregue En este tipo de curaciones El doctor Jorras Y vamos terminando No sé si hay Alguna pregunta Importante Que ayer Bueno yo En ese aspecto Sabes que yo Trato mucha úlcera En Tucumán Para mí Lo primero que hay que tratar Es la causa Independientemente De que en ese mismo momento Vos pongas El vendaje Yo hago un vendaje Oxidocinco-marina Pero primero Trato los reflujos Y la verdad Me parece mucho más Y lo otro Que si me da miedo Es un vendaje Multicapa Yo no pongo Venda elástica Porque me parece Que estamos dejando En más hipoxia El lecho Pero eso es una Suposición mía Una pregunta Que quería hacer Era acerca Del vendaje Que mencionaste Que usas Un vendaje De tracción corta Y después Una venda De tracción larga ¿Cuántas Vendas usas De tracción corta Debajo de la Última capa? ¿Una sola? ¿O es un vendaje Multicapa? Depende Del volumen Que se ve Actualmente Son dos o más Dos o más Y después La venda De tracción larga Está bien Sería interesante Agregar fotos Del tipo De vendaje Para hacer más Explícito Y lo otro Es que no sé Por qué ¿Cuál es la indicación De reposo? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa Por la que al paciente Lo hacen hacer reposo? Bueno Respondiendo Voy a aprovechar Respondo La pregunta Que hizo el doctor Krap Nosotros El vendaje elástico No lo ponemos A full Porque un vendaje elástico Tiene distintas Tensiones Acorde al arte Con que lo coloque El médico Actuante Uno puede llevar Por eso hay Unas vendas elásticas Que vienen Con un Un rectángulo Y cuando el rectángulo Se transforma En cuadrado Es el Bueno Ahí están las dos La de Tuzán Venía al revés La de marca Tuzán Venía al revés No la de Tuzán El mago Eran las primeras Que venían Pero El grado de tensión Si lo ponemos Al máximo Va a pasar Lo que dijo recién Va a haber una hipoxia Pero hacemos Un vendaje Con esa venda Con una tensión Una tensión media Ese es el El tema ¿No es cierto? Y con respecto al reposo Doctora Nos vamos probablemente Nos va a encontrar El milenio próximo Discutiendo Si reposo O deambulación Cada uno habla Por su experiencia Si no se cierra Y si no se combate El edema Doctora La úlcera No se cierra Si nosotros Más aún Prohibimos los almohadones Levantamos la cama Prohibimos los almohadones Levantamos la cama Y vemos que cuando Se dematiza En serio La pierna Ahí es cuando La úlcera Empieza a cerrar Por favor No diálogo Por favor La pregunta iba Que la venda De tracción corta Justamente cuando Se hace un vendaje Multicapa Tiene alta presión De trabajo Entonces El paciente Potencia el efecto Del vendaje Cuando hace ejercicio Y el músculo Hay que hacerlo Hacer ejercicio Sobre todo Con los gemelos Y mejorar La acción De la De la bomba Tibio Pero no astragalina También Porque Digamos El ejercicio Conduce a que Tenga mejor movilidad Articular Y aparte A que la venda Tenga mejor efecto También Doctor Escobar Terminando Por favor Y le voy a pasar El micrófono Para el cierre Doctora El complejo Solio gemelar Actúa como Corazón periférico Con la ley De gravedades De Newton La sangre Tiende a bajar Mientras más Altura La ley De Pascal Peso específico Por altura Presión Que hace el vendaje Anula el edema El reposo Usted pone el enfermo Inclinado La sangre va directa A la aurícula No hay edema Si no hay edema Hay cicatrización Entonces El vendaje Y el reposo Son útiles En cuanto En cuanto al caminar La sangre Que exprime El complejo Solio gemelar Va hacia arriba Pero a la piel ¿Por qué? Porque las perforantes Están rotas Entonces le hace Las bolsitas Que usted ve En cada perforante Es lo que El enfermo Camina Cuando el enfermo Está en reposo Esas perforantes Insuficientes Colapsan No hay edema Y hay cicatrización Muy bien Muchas gracias a todos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!